Adiós, pampa mía, me voy, me voy a tierras extrañas. Adiós, camino que he recorrido, río, montes y cañadas, ladera donde he nacido. Si no volvemos, si no volvemos a vernos, tierra querida, quiero que sepas que al irme dejo la vida. Adiós, adiós, al dejarte pampa mía, ojo y alma se me llena con el verde de tu pasto y el temblor de tus estrellas. Con el canto de tu viento y el soñozo de mi huella, que me alegraron a veces y otras me hicieron llorar. Adiós. 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 Adiós, pampa mía, me voy, camino de la esperanza. Adiós. Adiós, llanuras, regalopadas, sendas, lomas y quebradas, lugares donde he soñado. Adiós. Yo he de volver a tu suelo cuando presienta que mi alma escapa como paloma hacia el cielo. Adiós, 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 pampa mía, adiós. gracias muchas gracias